Buenas tardes, hoy os voy a hablar sobre el efecto Frankenstein, bueno, al futuro. Dato sobre el autor. El autor de esta obra es Elia Barceló, nacida en Alicante en 1957, que ganó el premio de B en tres ocasiones, el premio Kelvin y el premio nacional infantil y juvenil. Fecha de composición de la obra. La fecha de composición fue el 28 de marzo del 2019, o, sí, digo, 24 de marzo, 24 de marzo del 2019. Género que pertenece de novela gótica y de, digo, de novela policíaca y gótica, perdón, este, lo que intentan resaltar en esta obra es un poco el, o la repercusión sería el variar entre las dos, entre los dos épocas, el siglo XVIII y el siglo XXI. Bueno, como el título dice un poco mucho, el tema va a ser un poco sobre Frankenstein, pero no exactamente sobre Frankenstein, sino las personas que estuvieran a su alrededor, se podría decir. Es decir, cabe recalcar que aquí los personajes principales, por ejemplo, serán Maxicillian y Nora, ¿vale?, que son los protagonistas principales en esta obra. Y más que, como digo, no es sobre Frankenstein, más sobre las personas que influyeron en él. La estructura es lineal, ¿vale?, o sea, todo sigue en un orden cronológico igual, o sea, primero empieza en un momento dado y luego todo sigue, más que al final, que dan un gran salto en el tiempo. El argumento trata más que todo sobre la vida de Nora y Maxicillian y todo lo que van a tener que pasar, más que nada por el amigo de Max, que es Víctor Fangeli, el cual crea una criatura a base de intentar reanimar a los muertos, y por lo cual funcionó, puesto que Maxicillian es obra de esto. Maxicillian fue, vamos a decir, la primera rata de laboratorio para que todo esto funcione. A lo largo de todo esto, primero Maxicillian conoce a Nora en una cabaña, Maxicillian despierta, y pues es como si ha llegado a un mundo nuevo donde todo es desconocido. Nora se da cuenta, Nora se da cuenta desde el primer momento, y pues le parece sorprendente, incluso le llega a parecer un viajero en el tiempo. Maxicillian había muerto y pues Víctor Fangeli se lo había revivido. Todo esto pasó porque Johanser, cual es el primo de Maxicillian, ha intentado todo este tiempo deshacerse de él. En esta apuesta entra, en toda esta historia, Nora llega al siglo XVIII con Max, y pues bueno, sí sufren una serie de dificultades, pero al final todo sale muy bien. Y pues bueno, Víctor huye después de haber creado una nueva criatura, la cual sería él, que hoy conocemos como Brangensey. Y pues bueno, también está Sané, la cual pide ayuda a Nora y a Maxicillian, puesto que su amo la ha echado y la ha dejado embarazada. Después de todo esto, pues bueno, Johanss contrata un nuevo, vamos a decir, Calio, que sería el logo, el cual es otro busca vidas, pero al final el logo nunca va con Max, puesto que es una buena persona, y es que más lo es. Nora casi sufre, casi sufre el hecho de que le hubiesen pegado y tal, porque descubrieron a Nora y a Max besan, y lo que pasa es que Nora estaba vestido como si fuera su primo, que sería Leo, y antes era el Leonora. El caso es que se había ocultado para que no la reconociesen, ¿vale? Porque sería un poco raro cómo se comportara y todo esto. Después de todo, todo sale bien, Nora y Max son libres, y, pues bueno, Max decide casarse con Nora, Nora, Zeta, y van a donde Max es el cone. Llegan y hacen los preparativos para la boda. Antes de todo esto, Sane había tenido un altercado con la criatura, en donde se había descubierto que había dos personas ahí, el cual era un profesor, se podría decir, y un simple pescador, pescador era Mitch, el profesor, bueno, no me acuerdo el nombre. El lobo, pues bueno, se pone al servicio de Max, porque Max necesitaba a alguien que le proteja, incluso la ayuda. Al paso del tiempo, el lobo se hace más cercano a la criatura y se hacen amigos. El caso es que también Sane se hace amigo de Milch, porque al parecer se conocía en edad. Johans, enojado por todo, que no le saliera bien las cosas, intenta volver a intentar matar a Max, sigue sin conseguirlo, y sus planes son frustrados a la vez de que la criatura es asesinada, pero vuelve a la vida gracias a los apuntos de Victor Frankenstein, que le dijeron cómo es que le había dado vida. Total, la criatura vuelve a la vida, y se va con Sané lejos, casi como a Estados Unidos. Esto, Max y Nora se casan y son felices, y pues el lobo se queda al cargo de la que vendría siendo la esposa de Johans y su hijo. Pasan los años y pues Nora y Max deciden intentar volver, volver al tiempo de Nora, y no siendo antes decirle al sobrino de Max que si no vuelve, que eso es lo que él se quedará al cargo. Y también le dan de paso la idea a Mary Shelley de cómo hacer su obra. Los personajes principales en esta obra serían Nora y Max y Cillian, los cuales son los protagonistas. Nora es un, como si no fuera de siglo XXI, tiene claro sus derechos y se comporta como una chica de esta época, o sea que se defiende, no permite que nadie, ni un chico o una persona esté delante de ella. Max y Cillian, obviamente por ser decido lo he hecho, tiene una idea muy a la antigua, pero en el fondo se va acostumbrando mucho a lo de Nora, puesto que llega a ver de que eso es lo mejor. Johan tiene una actitud muy frívola y es una persona sin cúpulos que siempre ha intentado deshacerse de su primo. Sané es una persona más que todo inocente, porque su amo abusó de ella literalmente y pues bueno, se creyó torbecida. La criatura, en el caso del profesor, sería una persona despiadada, incluso mala, aunque se ocultaba, como quien dice, una piel de cordero, o sea que era alguien importante, pero en el fondo era alguien malo. Mishan Cambi siempre fue una persona honrada y pues la verdad es que siempre se prestó a ayudar a los demás. Lobo, a ver, Lobo es casi como un antihéroe, no es que sea malo, pero tampoco es que es bueno. No mata, por ejemplo, a personas que no se lo merezcan. El espacio es real, aunque hay modificaciones. Es como una combinación entre real y imaginario. La autora ha variado eso. Y este es un ambiente histórico, más que, todo se centraliza más en un ambiente histórico y rural, aunque al principio y al final de la obra, es un ambiente actual y urbano. El tiempo externo, bueno, sería casi en el siglo, más que todo en el siglo XVIII, y en el siglo XXI al inicio y al final. El tiempo externo, la obra suele, pasa más que nada en meses. Luego al final es cuando da un salto y pasa en años muy rápidos. El tema principal de esta obra sería más que nada ver cómo eran las personas que acompañaban a Frankenstein en aquel tiempo y cómo es, y toda su historia, o conocer un poco más sobre ella. En cuanto a arcaísmos, se podría decir, he encontrado el de Cisedomimia, el cual, en la obra, quiere llegar a entender como que son personas que no tienen orientación heterosexual, pero según he visto, en la época religiosa era una forma de decir a las personas que tenían una gran ansia de, como si fueran devoradores sexuales, se podría decir, no se pueden controlar. Y eso es todo lo mismo. La verdad es que el libro ha sido muy bueno y me parece que la verdad es que es un libro que le puede gustar a mucha gente. Tiene muchas cosas que resaltar, incluso cosas nuevas que puede dejarte sorprendido. La verdad es que es muy buen libro y lo recomendaría. La próxima. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!